Gracias, presidenta. Iba a darles hoy los buenos días a sus señorías, pero solo puedo dárselas a un poco más de la mitad de las personas que están aquí, a ellos y a los representantes de Comisiones Obreras y UGT, que están siguiendo con mucho interés la trayectoria de su iniciativa. Para este lado, para el lado de la derecha, tengo peores noticias, está la mañana un poquito torcida. He de reconocerles, señorías del Partido Popular, la capacidad de sorpresa que tienen ustedes, pero es una pena que esa capacidad de sorpresa sea para la desfachatez y el desprecio que tienen ustedes a la democracia y hacia las personas que peor lo están pasando en nuestro país y, por supuesto, también hacia mi país. Estamos debatiendo hoy una iniciativa legislativa popular de Comisiones y UGT, como he dicho antes, que abre un debate que llega al centro de los problemas de nuestro país y es la pobreza. Las iniciativas legislativas populares están recogidas en el artículo 87.3 de la Constitución Española como una herramienta de democracia directa. Esta iniciativa legislativa popular ha conseguido 700.000 firmas, cumpliendo más que de sobra el requisito de las 500.000 firmas, que ya les digo yo que es bastante exigente. Y hoy el Partido Popular presenta una enmienda que fulvina al completo el texto de la iniciativa legislativa popular. Quieren convertir lo que se ha tratado con esta iniciativa como un derecho subjetivo hacia un grupo de trabajo, un grupo de expertos, un grupo de estudios que estudie las diferentes rentas mínimas que existen en el Estado español, como si eso ya no existiese. Yo les recomiendo que se den un paseíto por el Servicio Público de Empleo Estatal y por la web de las comunidades autónomas, que ahí van a encontrar toda la información. Y, además, resulta que con esta iniciativa legislativa popular no solamente pretenden fulminar el texto al completo, sino que quieren crear ese grupo de estudios controlados por el Gobierno, cargándose con eso, ese poquito de democracia directa que está recogido en la Constitución y que, además, no puede aumentar el gasto. ¿De qué va a servir, entonces, esta iniciativa? Les voy a explicar una cosa. Voy a tirar un poquito de paciencia y les voy a echar una mano, porque les veo que están un poquito perdidos. No hace falta una ley para crear un grupo de trabajo de seis meses. No hace falta. El Gobierno ya tiene facultades más que de sobra para crear este grupo de trabajo y todos los que hagan falta. Es que eso es parte de la gestión, eso es parte de su trabajo de gestión. Eso está en su nómina. Les voy a explicar una cosita más, les voy a dar un paso más, ya que veo que no solamente están perdidos con la gestión en el Gobierno, sino que también están perdidos en el Congreso. Les voy a explicar cómo funciona el trámite de las iniciativas legislativas. Las enmiendas a la totalidad. Artículo 110 del reglamento. Serán enmiendas a la totalidad las que versen sobre la oportunidad los principios o el espíritu del proyecto de ley. Bien, sobre la oportunidad. Debe ser que no les parece oportuno tratar una iniciativa que actualmente pueda ayudar o pueda beneficiar a las familias que están por debajo del umbral de la pobreza, sobre el espíritu del proyecto de ley. ¿Será que erradicar la desigualdad en España no está contemplado en su programa electoral o sobre los principios? Y ahí ya lo entiendo un poquito más. Y es que a ustedes la justicia social, la dignidad de nuestro pueblo no les interesa en absoluto. ¿Podrían haber votado en contra? Podrían haber votado en contra, que era lo que realmente pretendían y querían hacer. En vez de hacer el ridículo hoy, pasando por el mal trago de hacer el ridículo, demostrando que son realmente unos pésimos gestores y, además, un peligro para la democracia y para los derechos sociales. Alegan ustedes que esta ley invade las competencias. Y es que eso es mentira. No invade ninguna competencia de las comunidades autónomas. Miren, la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 20 de junio decía que no es un obstáculo. O sea, venía a decir que esto no puede ser un obstáculo. Por una razón muy sencilla, y es que esta renta mínima no va con cargo al SEPE, no va con cargo al Servicio Público de Empleo Estatal, va con cargo a la Seguridad Social, que eso sí es competencia estatal, señorías, que eso sí es competencia estatal. Decían ustedes que esto iba a ser la legislatura del diálogo y que era muy importante para ustedes dialogar con los interlocutores sociales. Y resulta que el mismo día que están hablando con los sindicatos, presentan ustedes esta enmienda. Pero es que, claro, a ustedes no les gusta en absoluto la democracia, la rompen cada día, rompen la legalidad cada día. Se lo han dicho los letrados del Congreso respecto a su uso abusivo de los vetos parlamentarios. Ustedes solamente gobiernan para los bancos y sus amigotes y utilizan torticeramente, retuercen torticeramente los mecanismos democráticos para hacer su voluntad. Lávense la boca, lávense la boca antes de hablar de patriotismo, porque ni aman esta patria ni trabajan por su gente. Y ahora que se han quitado ustedes la careta y que se le ha quitado también su muleta naranja, ya pueden decirlo claro, a ustedes les molestan los derechos sociales. Les da igual los más de dos millones de parados de larga duración que existen en nuestro país. Y les da igual también que la mitad de los desempleados de nuestro país no tengan ningún ingreso. Díganlo, díganlo de verdad, voten en contra de esta iniciativa legislativa popular en vez de presentar esta enmienda de vergüenza. Entre 2011 y 2017 han reducido el 45% de los presupuestos de subsidios por desempleo con medidas como, por ejemplo, la supresión del subsidio para los mayores de 52 años. Las medidas que han adoptado son, por ejemplo, el plan Prepara, la RAE y la activación para el empleo, que no son más que parches, que tienen muchísimos requisitos y que además son de muy corta duración. Son parches que lo único que hacen es estigmatizar la pobreza y por ahí van vosotros, por ahí van ustedes, queriéndole dar un carnet de pobres a las personas que peor lo están pasando en nuestro país para que no se le olvide que son pobres y no puedan levantar cabezas. Con ese dinero, y con esto voy terminando, señoría, con ese dinero, con el… perdón, no han gastado ustedes un 36% del presupuesto del programa de activación para el empleo y con ese dinero podrían, si hablamos de números, podrían haber pagado esta renta mínima durante 18 años. Pero les voy a dar unos cuantos ejemplos más, unos ejemplos muy sencillitos que ya les digo que les veo a ustedes perdidos. Si ustedes dejasen de robar un solo año, podríamos pagarle la dignidad con esta renta durante dos años y medio a la mayoría de nuestro país. Si ustedes hiciesen bien su trabajo de buenos gestores, podríamos garantizar durante otros cuatro años la dignidad de las personas que peor lo están pasando en nuestro país. O mejor, si pudiésemos rescatar, si pudiésemos recuperar el dinero del rescate a los bancos, los 40.000 millones de euros que ustedes han regalado a los bancos, podríamos pagar esta renta mínima durante tres años. Y termino. Miren, esta iniciativa no es perfecta. Nosotros hace muy poquito presentamos una iniciativa para poner en marcha un plan de garantía de rentas como el primer paso hacia una renta básica. Pero nuestro grupo entiende que este es uno de los problemas centrales de nuestro país. Y así lo entendieron también las 700.000 personas que firmaron esta iniciativa legislativa popular. Cuando se trate de defender los derechos de nuestro pueblo, de nuestra gente, nos van a tener enfrente de ustedes y de su muleta naranja. Hoy no se van a salir con la suya. Hoy, frente al Gobierno del Partido Popular, vamos a hacer patrón y vamos a defender a nuestro pueblo. Muchas gracias.